Hola amigos, bienvenidos a otro video de Nexus Canadá. Les habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá. Y es un placer compartir con ustedes una nueva oportunidad que se ha presentado en Canadá. En esta ocasión me refiero a la posición de conductor de camiones de transporte para la provincia de Saskatchewan, Canadá. En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta nueva oportunidad que se ha presentado de una posición para conductores de camión en la provincia de Saskatchewan, específicamente en la ciudad de Regina. Y la responsabilidad que conlleva este tipo de posición es básicamente ejecutar lo que son viajes de preparación y rutas para lo que es los sistemas de vehículos, equipos y también lo que tiene que ver con transportación. Tiene que ser una persona que sepa verificar los equipos, las luces, todo lo que es una inspección del vehículo, antes de poder arrancar y dar el servicio. Debe también encargarse de asegurar el cargo. Y también lo que debe también ver que tiene los sistemas de seguridad correspondientes que se cumplen los procedimientos de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, básicamente. También debe ser una persona que pueda hacer lo que es las notas de la información del cargo, las horas de servicio, las distancias que se ha viajado y también el consumo de lo que es combustible. Debe comunicarse con un despachador, así que tiene que tener un nivel de inglés intermedio. Y también es capaz de comunicarse a través de dispositivos y sistemas de computadora. Debe ser capaz de manejar con un equipo de dos personas o un grupo de personas que van con el transporte de mercancía. Los requerimientos del trabajo son los siguientes. Tiene que tener experiencia manejando, claro, camiones. Debe tener también una licencia de conducir en Saskatchewan, clase 1A. Y este se puede obtener después que llegue a Saskatchewan. Muy interesante. El empleador está dispuesto a que usted, cuando llegue, pueda hacer el proceso de adquirir la licencia en la provincia de Saskatchewan y poder comenzar ya formalmente. También tiene que poder ser certificado en el uso de los frenos de aire. Y si tiene experiencia en eso, mucho mejor todavía. Y también va a tener la certificación del manejo de mercancías peligrosas con la certificación correspondiente que se obtiene en Saskatchewan. El empleador está dispuesto a ayudar a usted a hacer todo ese tipo de diligencia, siempre y cuando usted tenga nivel de inglese, nivel de experiencia, nivel de transportación de camiones de carga. Así que el salario que se ofrece son 25 dólares la hora. Hay 5 vacantes disponibles el día de hoy. 5 vacantes disponibles el día de hoy. Y se requiere por lo menos un año de experiencia en transporte de carga. Si tiene un año de experiencia, tiene licencia en su país. Tiene carta de referencia probando que usted ha trabajado ese tipo de labor. A nivel de transportación de cargas. Conoce los equipos de los camiones de transporte. Está familiarizado y tiene una educación secundaria, por lo menos una secundaria suficiente a nivel educativo para este tipo de trabajos. Espero que esta información sea interesante. Si conoce a alguien que tenga experiencia como conductor de camión o usted tiene la experiencia de conductor de camión, recuerde que puede hacer las preguntas en la sección de comentarios en el video y puede mandar la información y el lugar donde debe mandar su resumen o CV en inglés para ser evaluado. Y si quiere realmente estar serio en este tipo de oportunidad porque tiene la experiencia y tiene un nivel de inglés, por lo menos intermedio, pues entonces también hacer una cita para ver no solamente la parte del trabajo, pero también la parte migratoria que usted puede utilizar en esta estrategia para llegar a esas calles y eventualmente poder asegurar una oportunidad a nivel de residencia permanente más adelante. Espero que le guste este tipo de información. Compartan la información para conductores de camión y si les parece bien entonces, sigan nuestro canal, comparten el video con otras personas en las redes sociales y así de esa manera ellos pueden estar enterados de otras oportunidades laborales que se puede presentar para ellos y para familiares y amigos. Cuídense mucho y estaremos en un próximo video con nuevas oportunidades de trabajo. Bye, bye.